Aide. Hola. ¿Y tú eres médico, Aide? No, no, arquitecta. O sea, bien, perfecto. Vamos a ver, vamos a empezar. Sí, sí. Vamos a empezar. ¿Dónde hacen esquina la arquitectura y el ponche queto? Vamos a ver. ¿Dónde hacen esquina? Yo me he sorprendido, porque después de que empecé con con esta, ¿verdad? Con este emprendimiento. La creatividad del dominicano no tiene madre. No, no, no es que realmente, realmente, desde que yo, o sea, desde muy pequeña, siempre me ha gustado cocinar, o sea, siempre me ha gustado la repostería, me ha gustado preparar cosas para mí. Entonces, de lo convencional, pero también, entonces mi familia tiene tendencia a ser buchú y a tener chichito y cosas. Entonces, después de que me encontré con el estilo de vida que está, me vi en la necesidad y también vi la posibilidad de que podía tener esos gustitos sin tener remordimiento y también pudiendo mantener, mantenerme saludable sin afectar mi salud. Entonces, es difícil, porque mucha gente me dice, quité esta repostera, pero realmente ha sido una experiencia súper bonita, de mucho sacrificio, porque obviamente mi carrera demanda mucho, pero la verdad, el sacrificio ha valido la pena, porque mucha gente está muy contenta con los productos y con el negocio. Pero dime, hablemos un poco del negocio, hablemos un poco de la diversidad que tienes de propuesta en tu negocio. Bueno, Dolcetto empezó hace un año y ocho meses aproximadamente. Inicialmente fue para mí, para mi esposo, cuando empezamos con el estilo de vida, ¿verdad? Bajo en carbohidratos y sin azúcar. Y luego, a raíz de eso, mucha gente fue probando y fue viendo que todo sabía prácticamente igual las cosas que yo preparaba. Los primeros conejillos de India fueron mi compañero de trabajo. Entonces, ellos fueron probando y viendo que todo sabía igual. Y a partir de ahí me empezó a decir, mire, tú me puedes preparar esto, tú me puedes preparar aquello. Y se lo comí en feliz. Entonces, ahí yo vi que realmente le gustaba. Yo soy una gente muy humanitaria. Entonces, también me fui por la orientación de que ayudo a la gente a no comer cosas no saludables y que puedo aportarle en la salud y todo eso. Entonces, ahí yo creo, Dolcetto, el objetivo es prácticamente comerte un postrecito, que tú no tengas nada que envidiarle a un postre convencional con harina blanca, o sea, harina de trigo y azúcar de caña o de coco. Y que, sobre todo, te permita mantener tus metas nutricionales en línea y no salir de verdad de esa planificación que la mayoría tienen y más en este momento que tenemos que estar muy saludables. Entonces, pasaste de la comida, de los dulcitos, de la repostería, saltas a ponches por la temporada. Bueno, sí, el año pasado me empezaron a escribir. A mí me gustan mucho los ponches. En mi familia siempre, mi mamá siempre lo consume. Y entonces, a raíz de eso, el año pasado, yo dije, pero es que prácticamente son los mismos ingredientes. Solamente hay que tener una estrategia de prepararlo a lo mejor, o sea, combinar los ingredientes correctamente para poder lograr con el edulcorante y que no haya ningún, verdad, ningún cambio en la textura, que es lo más importante, aparte del sabor. Eso te iba a preguntar, Aide, porque aquí yo tengo un trabajo, además de la emisora, yo soy catadora oficial de ponches. Sí. Ah, ya, pues te toca. El primer batch de dolcitos sale la semana que viene, así que te toca probar dolcitos. Yo juro que es la bandera del ponche y hay un detalle, eso que tú estás diciendo. Yo he probado ponches que son dietéticos, se le busca la vuelta y la textura cambia mucho. Sí. Y el inconveniente no, pero hay veces que hay... Mira, perdón, perdón, Ambar, entre esas probadas de ponche nos han llegado ponches muy malos. Sí, sí, sí. Muy malos. Ay, 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 qué compromiso. No, 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 en esa propuesta de ponches... De ponches... Saludables. O menos calóricos, digamos. Las texturas cambian mucho. Los ponches menos calóricos nos han llegado a cosas muy malas. Sí, es un compromiso que tengo yo ahora. ¿Por qué te voy a hacer la pregunta, Aide? Porque, uno, cuando hablamos de keto, hay a veces que las texturas cambian y el aftertaste que dejan los postres keto, a veces, pueden ser un poco incómodos para quienes no están acostumbrados. ¿Qué nos hiciste para llegar a la textura perfecta? Tuve mucha paciencia. Mucha paciencia. Mira, yo, aparte del tema de vender los productos, también tengo talleres, talleres de preparación de postres saludables. Y una de las primeras... ¡Qué chulo! Una de las primeras cositas que yo digo, antes de empezar el taller, o sea, yo te puedo mandar un video, es que hay que tener mucha paciencia. Primero, porque tú estás manipulando un ingrediente que no es convencional, no se comporta, no reacciona a las temperaturas, igual que cualquier otro ingrediente que tú usas desde que tú eres chiquito. Entonces, cada cosa que tú vas preparando, tienes que buscar la manera de llegar a parecerse a lo normal, o sea, a lo convencional, porque no es que era normal. A lo conocido. Exactamente. Aquello con lo que tú estás familiarizado. Exacto. Entonces, uno de los principales errores que comenten las personas que preparan postres saludables es que el edulcorante lo utilizan como si fuera azúcar normal. Y el edulcorante es un alcohol, o sea, no se comporta como la... ni se diluye como el azúcar convencional, que tú la pones en fuego y se vuelve un caramelo. Entonces, al tú integrar eso con otros ingredientes, así directamente, la textura se modifica. Y tú necesitas es la textura del azúcar convencional para poder lograr la textura del poncho. Entonces, yo tengo varias formas que empleo para que el edulcorante pase a estado líquido y no entre grumoso a la mezcla, o sea, que no me la corte, como dicen, o no me la dañe. Pero ya parece como ciencia nuclear. Mira, oye, lo bueno es que cualquiera cree que eso es una exageración, pero mira, tú no te imaginas la cantidad de chicas de las que participan en los talleres y eso, que yo enseñándole y diciéndole, ¿verdad? ¿Cómo lo tienen que hacer para que no se le dañe? La desesperación, las... porque creen como que es algo de un minuto y no es algo de un minuto. Es un proceso que hay que llevarlo paso a paso para poder tener un buen resultado. Muy chulo. Mira, y tú, tú das, tú das información de receta, cómo manejarlo, hay que coger tu taller, es una fórmula secreta, ¿cómo es algo? No, mira, yo... ¿Cómo es una fórmula secreta? No, no creo, o sea, no tengo ningún inconveniente con compartirlo, honestamente, porque también veo Dolcetto como una forma de aportar, no solamente tener un beneficio por mi pasión y por la vocación que tengo para hacerlo y que está quedando bien, gracias a Dios, sino que también, o sea, me siento como el compromiso de poder colaborarles a todas las personas que me siguen en las redes sociales y cualquier persona que se me acerca. Muchísima gente me escribe de muchísimos lugares del mundo. Mira, yo intento hacer esto, pero no me queda igual que a ti. Y yo no tengo ningún problema con compartirle. Y todos mis clientas lo saben, que siempre que me escriben, yo, aunque no formen parte de taller ni nada de eso, siempre les colaboro y les escribo. Una cosa... Es un placer para mí. Una cosa, Aidee, ¿cuál es la diferencia del ponche keto? La diferencia es, como yo digo, o sea, en mi ponche, porque cada quien hace su ponche, yo al ponche mío no le pongo huevo, o sea, no le pongo huevo. Y logro la textura, en vez de echándole el edulcorante directo, le echo leche condensada keto que yo preparo. En vez de yo, para yo poder lograr la, o sea, que tenga una textura más suave, exacto, y que parezca ponche. Porque realmente, si tú mezclas crema de leche y leche de almendras, tú lo que estás haciendo es una unificación, ¿verdad? Como de los dos líquidos. Y tú lo que necesitas es sentir que tú estás bebiendo tu ponche de verdad de Navidad. Entonces, para mí, estratégicamente, esa es la combinación perfecta. En vez de echarle el edulcorante directamente, o sea, en vez de unificar el edulcorante con los líquidos, hacerle la leche condensada primero, y luego combinarlo con las otras pasas del... ¡Diablo, qué chulo! Mira, ¿cuáles son los sabores que tú tienes? Mira, eh... ¿Qué sabores permite el keto? Bueno, el keto permite, porque yo le pongo esencias, no le pongo directamente la... Para que sea un poquito más bajito en calorías, por el tema, de que como la crema de leche tiene mucha grasa, en keto es bueno consumir grasa, pero tampoco es que tú te vas a beber un bote de ponche. Entonces, la idea... Perdón, perdón, Aidee, perdón, Aidee. ¿Tú escuchaste, Ámbar? No, se fue la señal. Lo escuchaste, Ámbar, que no es que hay que beberse un bote de ponche, tú o yo. Perdón, me cortó, no escucho. Y mira, sin embargo, a pesar de que realmente yo lo recomiendo, porque es un gustito que uno se da, la información nutricional de los ponches que yo preparo son bastante buenas, o sea, no es que tampoco tú tienes, de que 10 gramos de carbohidratos, ni nada de eso, o sea, son... Tienen una información nutricional aceptable. El año pasado yo preparé ponche de chocolate, caramelo y uno tipo Baylis. Entonces, este año, estoy, la semana que viene ya vamos a tener el primer batch que vamos a sacar, y estoy pensando sacar uno de Avellana, o sea, va a salir uno de Avellana, el de caramelo, que le encantó a todo el mundo, el de Baylis, uno de pistacho y uno de Red Velvet. Y aquí entre tú y yo, y es de verdad que sabe bueno. Buenísimo. No, pero no porque lo hago yo, ¿eh? No porque lo hago yo, pero sí. Aire, yo te estoy conociendo ahora, para mí no tienes ninguna credibilidad. Los hechos valen más que la palabra. Bueno, por supuesto, mi amor. No, sí. Ustedes, la semana que viene, ustedes me dirán. ¿Qué credibilidad puede tener para mí una gente cuyo trabajo yo no conozco? No, no te preocupes, hay un detalle importante, donde ella trabaja, que estoy viendo por ahí, yo estoy, ahí mi mito, ella no me equita. No, pero miren, ustedes no tienen ni siquiera que decir, ustedes cuando ustedes lo prueben, ustedes van a hablar. Mira, una cosa, una cosa, Aire, ¿cuánto tiempo dura tu ponche refrigerado? Yo recomiendo que sea más de cinco días, porque es un producto totalmente artesanal, o sea, yo no le pongo nada que no sea natural, exactamente, no le pongo nada que no sea natural, y, o sea, todo lo que preparo en dolcetto, absolutamente todo, le doy un tiempo de durabilidad congelado y un tiempo de durabilidad refrigerado. Bueno, ya que lo hiciste tanto en dolcetto y dolcetto y dolcetto, además de ponche, ¿qué más es lo que preparas? De todo. Nosotros tenemos, no, nosotros tenemos un menú. ¿Dulces y salados o solamente salados? Yo tengo, la mayoría son dulces, pero yo tengo una pequeña parte del menú que es salada, porque, por la necesidad, porque como yo estoy en Punta Cana, allá no hay lugares donde se pueda comprar mucho los productos salados, entonces yo tuve la necesidad de que tenía muchas clientas que me lo pedían, entonces, por eso, tengo esa partecita salada, pero el puerto de dolcetto es bizcochos, postres, o sea, flanches, cake, dulce de leche, ya, 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 todo eso. Creo, creo en ti, creo, creo, de verdad, tu sonrisa dice que tú eres una gente seria. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Y más si viene de usted, y más si viene de usted, que lo diga. Tu sonrisa dice que es una gente seria y que lo que ella prepara de verdad que es bueno, 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 bueno. Bueno, por lo menos le pongo mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, mucho amor. Déjame, déjame probar, entonces yo. Gracias, ¿cómo, cómo te seguimos, Aide? Ah, otra cosa, ¿estos productos están disponibles o hay que hacer encargos? Les voy a dar una noticia, que no se la dije ayer a Cristal, porque yo digo que el tiempo de Dios es perfecto, todo en el tiempo de Dios pasa en el momento, ¿verdad?, que tiene que pasar. Dolceto tiene un año y ocho meses en Punta Cana, y coincidencialmente, ayer, yo, o sea, nosotros venimos trabajando en una sorpresita que íbamos a decir ahora en noviembre, pero ayer ya pautamos la fecha, y con Dios por delante, Dolceto va a estar en Santo Domingo a partir del 15 de noviembre, que ya tenemos nuestro local listo. ¡Qué chulo! Ahí van a poder encontrar todos los productos y muchísimas cositas más, porque va a ser una tienda, una repostería-restaurante, que se va a llamar Api & Co., en asociación con otra amiga, que también tiene un proyecto muy bonito, que es Yo Saja Piquero. Y ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, y también a Dolceto, de manera independiente, en arroba Dolceto RD, que ahí van a indulzarse la vida sin remordimiento. ¡Tan hermosa! Gracias, muchísimo éxito, gracias por compartir. No, gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad, esta invitación me cayó de sorpresa, pero como les comento, el tiempo de hoy es perfecto, y para mí fue la mejor oportunidad para dar esta buena noticia. ¡Qué hermosa! Ahí vamos a estar, en tu local. ¡Un placer! Gracias, Aidee, nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad, y tenemos la oportunidad de conversar con Jenny Tejeda. Jenny, y nosotros la conocimos inicialmente por unos pasteles en hoja, que son una cosa, señores. Los pasteles en hoja de esta muchacha son una cosa, ese pastel en hoja de yuca, María Santísima. ¡Ay, de yuca y queso! ¡Uf! Espectacular, pero esta vez ella no nos viene a hablar de pasteles en hoja, esta vez vamos a hablar de ponches tradicionales con Jenny, del rinconcito de Jenny. Nos vamos un momento a publicidad, esto es solo para mujeres. Ya volvemos.